A la fecha en el país hay oferta de vivienda identificada en 381 proyectos que suman cerca de 94.000 soluciones para atender a los damnificados por el fenómeno de la niña 2010-2011 o a personas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable. Esta cifra es tres veces el número de viviendas urbanas destruidas según el Registro Único de Damnificados por la Emergencia Invernal 2010-2011 del DANE. Tenemos aproximadamente 14.000 soluciones de vivienda que ya en este momento se encuentran terminadas, eso corresponde a subsidios que nosotros hemos venido asignando desde años anteriores y que parte de esas familias están involucradas en el Registro Reunidos, que es el Registro Oficial de Damnificados que elaboró el DANE. Ya 3.339 hogares afectados recibieron su nueva vivienda, 10.250 casas están en construcción y 497 por iniciar obras. Todas estas viviendas están ubicadas principalmente en los departamentos con mayor afectación. Las 80.000 viviendas restantes hacen parte de proyectos aprobados o en trámites de formulación. Finalizando el año pasado se aprobaron proyectos por 7.500 soluciones, donde nosotros estamos colocando cerca de 60.000 millones de pesos y logramos tener recursos complementarios del Fondo de Regalías por aproximadamente 23.000 millones. Adicionalmente se han identificado 316 proyectos en todo el territorio nacional para construir más de 72.000 soluciones de vivienda, los cuales han sido verificados o son objeto de evaluación técnica, legal y financiera por parte de FINDETER para ser viabilizados y que puedan contar con recursos del Gobierno Nacional. Toda la oferta de vivienda existente, más la que podamos generar en este inicio de año, va a generar que el 2012 definitivamente sea el año de la atención de las familias damnificadas por la orden Bernal. Es importante tener en cuenta que en las primeras etapas se surtieron todos los trámites de asistencia humanitaria, de albergue temporal y creemos que ya en el 2012 esas familias van a poder disponer de una solución definitiva de vivienda que obviamente mejorará sus condiciones de vida. Los nuevos alcaldes y gobernadores del país se convierten en aliados estratégicos para la atención de los damnificados por las lluvias, por eso el llamado a que los entes territoriales sigan presentando proyectos de vivienda. ¡Gracias!